Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otra de mis rutinas aquí en Alberca. El día de hoy te voy a hablar de algo muy, muy interesante que son las terapias acuáticas. Es algo que hace poco estudié, me hice un certificado de lo que son las terapias acuáticas, cómo funcionan y para qué sirve una terapia acuática. Bueno, hay de muchos tipos de terapias acuáticas. A mí la que me gustó muchísimo es el watsu. No sé si has escuchado hablar del watsu. El watsu es una terapia acuática en la que el instructor o terapeuta ayuda a la persona a relajarse en el agua. O haz de cuenta que esta es una persona. Entonces lo toma la persona de diferentes puntos del cuello, la cadera. Y bajo movimientos muy lentos, mueve el cuerpo de esta persona con movimientos súper lentos y haciendo que la espalda, la cadera y todo su cuerpo se mueva, pero con una suavidad y una lentitud que es manejar lo que es la energía del cuerpo y transmitir esa energía a esta persona, dando una relajación extrema, ayudando también a ciertas lesiones también en el cuerpo. Y bueno, otras de las terapias que también se ocupan, por ejemplo, individuales, puede ser una de estas en el agua. Puedo yo estar haciendo brincos en el agua de un lado a otro. Pego mis pies donde está la pared de la alberca y brinco. Es que aquí está un poco bajito y puedo ocupar también el pool, tratando de bajar el pool a la superficie, perdón, al fondo de la alberca. Este pool no está más ancho y estoy tratando de bajarlo y subirlo, si te das cuenta. Es un ejercicio que también ayuda mucho a las piernas, a relajar el cuerpo. Subir y bajar el pool con un pie, con la mano. Estoy tratando de bajar a lo que es el fondo con el pool. Puedo ocupar dos pools aquí en mis brazos o simplemente puedo ocupar también los popotes que también ayudan muchísimo. Para bajar y subir o las piernas también. Aquí vamos a ocupar uno y vamos a ocupar el otro. Vamos a subir uno, subimos el otro. Hay que guardar mucho equilibrio. Uno, subo uno, bajo el otro. Para estirar mi pierna, bajo la pierna, la estiro. Regreso la pierna y así sucesivamente con la otra hago lo mismo. Bajo la pierna y así sucesivamente con la pierna y así sucesivamente con la pierna y así sucesivamente con la pierna. Puedo también usarlo como para ejercicios para lo que son abdominales. Tengo aquí el pool, perdón, los popotes y voy a alzar mis rodillas. Alzo las rodillas y muevo las rodillas de un lado a otro. Por ejemplo, por ejemplo, hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Estiro. Estoy trabajando con abdomen. Así. Un lado y hacia el otro. Estoy trabajando también lo que es el abdomen. Y bueno, esos son algunos de los ejercicios que se pueden hacer con lo que es terapia acuática. El watsu, nada más que necesito practicarlo con una persona para que veas más o menos cómo es el watsu. Hay ejercicios en el agua que son movimientos lentos como estos. Y todo esto se combina con una música de relajación, música para watsu. Son ciertos movimientos en el agua que ayudan muchísimo a relajarte, a equilibrar toda tu energía. Y bueno, yo más adelante te voy a mostrar otro video más completo de lo que es el watsu. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!